¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Canario y en el día de hoy os vengo a traer el método Car2Car de mudear coche de una manera masiva que vas a poder estar completando un garaje en tan solo 10 minutos destacar que este truco fue sacado por un inglés y os estaré dejando su canal de youtube en pantalla espero que me dejen ese grandioso like que lo agradezco un montonazo y también si eres nuevo recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo y ya por último quiero agradecer todo el apoyo que estamos recibiendo en el canal porque está siendo brutal así que muchísimas gracias y vamos con el vídeo Pues bueno ya nos encontramos por aquí y como pueden ver estamos en los Santos Carmit para empezar vamos a necesitar estar en sesión por invitación y con ayuda de un solo amigo si eres de play en caso de que seas de equipo vas a necesitar ayuda de dos amigos un amigo va a ser el que están viendo aquí en pantalla y un segundo amigo va a tener que estar en la misión de robo de titanes para empezar vamos a tener que solicitar un vehículo personal el que nosotros queramos y este vehículo personal va a ser el coche madre el coche al cual le vamos a coger las mejoras para después pasarlo a todos los coches que nosotros queramos empezaremos metiéndonos en el taller de los Santos Carmit y haciéndolo cualquier cambio al vehículo en este caso yo le cambié el blindaje ya por costumbre como ya saben muchos de ustedes pero cualquier cambio funciona una vez que salimos del taller de los Santos Carmit nos bajaremos del vehículo y tendremos que verificar que todos los iconos del mapa los tenemos en mostrar para ponerlos todos en mostrar simplemente abrimos el menú de interacción y vamos a opciones de iconos del mapa vamos a actividades y en actividades tendremos que tener todo en mostrar yo en mi caso los tenía en ocultar entonces los activamos antes de continuar con el truco ahora nuestro amigo nos tendrá que invitar a una carrera corta si no sabes cómo hacerla te la voy a explicar ya pasamos a la pantalla de nuestro amigo como pueden ver abre el menú de interacción, club autonómico de los Santos y pincha en carrera corta entonces a nosotros nos llegará una invitación que ahora verán volviendo a nuestra pantalla como pueden ver nos llega la invitación y simplemente la tenemos que aceptar desde el teléfono y abajo a la derecha va a aparecer un cronómetro que nuestro amigo se tendrá que fijar en él os vuelvo a poner la pantalla de nuestro amigo para que ustedes lo entiendan y básicamente lo que tendrá que hacer es que cuando queden dos segundos del temporizador abajo a la derecha tendrá que empezar a spamear y que empieza, empieza, empieza a spamear y que empieza y como van a ver le aparece esta cinemática se le empieza a buguear de una manera brutal y llega a un punto en el cual le va a volver a cargar dentro de los Santos Carmico como pueden ver le carga en la pista de prueba le pega pantallazo él camina un poquito, se le va a bajar del coche totalmente solo él camina un poquito corriendo y como pueden ver llega un momento en el cual se le queda pantalla negra y después de esta pantalla negra lo que pasa es que se queda dentro de los Santos Carmich totalmente bugueado, sin minimapa y sin nada por el estilo y ya por aquí nuestro amigo no tendrá que hacer nada más nuestro amigo se tendrá que quedar quieto 100% aquí en los Santos Carmich sin hacer nada volvemos a nuestra pantalla y nos encontramos en el momento en el cual nuestro amigo va a empezar a spamear x él empieza ahora en el 002 que os acabo de explicar empieza a spamear x, x, x pero es que a nosotros en vez de buguearse lo que pasa es que se nos quedan pantallas negra infinita aquí lo que tendremos que hacer para la gente de play es buscar a un jugador que a continuación os diré pero si eres de equipo 2 recuerda que anteriormente te dije que necesitabas ayuda de dos amigos ese segundo amigo se va a tener que meter en el trabajo de titanes o robo de titanes y se tendrá que quedar en el menú de la misión hasta que tú te unas para desbuguearte como pueden ver yo soy de play entonces lo que estoy haciendo es buscar a ese jugador que lo dije anteriormente y si eres de play 4 tendrás que buscar a Anahuac 2 como están viendo en pantalla pero si eres de play 5 de Net Jam tendrás que buscar a Anahuac 1 básicamente son dos bots que están ahí siempre en sesión por invitación robo de titanes lo que haremos será unirnos como ya dije anteriormente y aceptaremos todas las alertas que nos aparezcan todas las alertas que nos aparezcan nos aparece primera alerta, nos aparece segunda alerta y nos aparece tercera alerta si a ti te aparecen dos no te preocupes básicamente aquí nos pegan unos pantallazos bajando la nube nos baja la nube y se nos queda una pantalla un poco rara una cámara no muy acostumbrada en el GTA pero bueno, lo que haremos es abrir el menú de interacción y suicidarnos nos suicidaremos y continuaremos con el truco una vez que nos suicidamos lo que va a pasar es lo siguiente vamos a aparecer sin más pero vamos a seguir con la cámara bugueada entonces para desbuguear esta cámara para no estar tan incómodo lo que haremos es abrir el mapa y dirigirnos a un icono de alguna actividad que nos aparezca en el mapa por eso anteriormente dije que es muy importante activar todos los iconos del mapa para luego poder hacer este paso y no jugar con lo que vendría siendo la cámara muy incómoda destacar que si te sale esa alerta de si te quieres unir a una actividad o ser el anfitrión siempre elijan ser anfitrión bueno, una vez aquí lo que haremos es simplemente salirnos nos saldremos de la misión bueno, de la carrera en este caso creo que era una carrera para mí tú coges la actividad que a ti te aparezca yo en mi caso, como digo carrera me apareció pues esa es la que más frecuente sale pero bueno una vez que salimos de la carrera lo que haremos es tan simple como coger y crear un seguro ser si, necesitaremos lo que vendrían siendo las oficinas mi gente necesitaremos las oficinas es otro de los requisitos y lo que haremos es vehículos y en vehículos lo que haremos es solicitar el buzzer vale, tendremos que solicitar el buzzer y ahí cuesta 25 mil porque yo no lo tengo comprado pero recordar que si tienes el buzzer comprado desde Wordstock te sale totalmente gratis al solicitarlo una vez que lo pedimos tendremos que dirigirnos hacia el garaje el cual nosotros queremos modear en mi caso es este apartamento donde yo voy a empezar a modear a full pero tú elige el garaje que a ti se te haga más cómodo cruz nocturno, garaje de oficina, arena Word donde tú quieras como pueden ver ya acabo de llegar a mi apartamento como digo tú puedes elegir el garaje que tú quieras y lo que haremos es aparcar el buzzer por aquí no lo almacenaremos ni lo romperemos ni nada, nada se queda ahí vale lo aparcamos cerca de la puerta de nuestro garaje y lo que haremos es entrar dentro de nuestro garaje como pueden ver yo entraré siempre al Tinsel Tower apartamento 42 porque es donde tengo el garaje lleno de vehículos los cuales quiero modear con este modeo que a mi me encanta verdad lo digo que ese modeo a mi me flipa como pueden ver aquí compré un garaje entero de diferentes coches para que vean que funciona también funciona con opresor también funciona con moto recordar que las motos y las opresor pues simplemente se les pasa la pintura lo que vendría siendo la pintura del vehículo y la pintura de la llanta en el caso de la opresor no tiene llantas ni nada ni ruedas ni nada pues no se le pasa el color de la rueda como pueden ver lo que haremos es entrar caminando vale entraremos caminando a pie y sacaremos el coche que nosotros queramos modear en este caso este bonito coche lo cogeremos lo dejaremos ahí como pueden ver lo dejamos ahí nos montamos dentro del buzzer esperamos aproximadamente unos 3 segundos a que los motores prendan del todo y nos bajaremos del buzzer e iremos corriendo hacia la hélice trasera para suicidarnos como pueden ver ahí yo cojo me suicido me pego un cabezazo con la señora y entonces ahora al aparecer vamos a aparecer con el coche que sacamos anteriormente totalmente modeado si mi gente así brutal en tan solo 10 minutos aproximadamente puedes modear un garaje entero yo aquí no miento mucha gente por ahí está diciendo que puedes modear el garaje entero de 10 vehículos en 5 minutos no gente también he visto por ahí que en 10 segundos modeas un coche no mi gente no siendo realista los datos detallados es que por cada coche por pantallas de carga y demás tardas unos 40 segundos más o menos vamos a decir que si eres de play 5 o equipo serie pues a lo mejor vas a tardar 30 segundos porque las pantallas en negro pues te tardan mucho menos pero aproximadamente por cada coche tardas entre 30 y 40 segundos entonces por cada caraje aproximadamente tardas unos 7 o 8 minutos yo lo quise poner en 10 minutos por si acaso que tú seas un poco tontito y tardes un poquito de más no después venga pero no ganario que yo tardo mucho más no eres que eres tonto tío por eso te he puesto 10 minutos porque en 10 minutos cualquier persona creo yo que puede modear un garaje de 10 coches enteros así que nada esto sería todo ya para finalizar como pueden ver ya he terminado de modear todos los coches lo que dije más o menos pues tardas eso aproximadamente lo estuve contando con todos los coches y tardas entre 30 y 40 segundos por cada coche lo cual da un cálculo de unos 7 minutos aproximadamente por hacer un garaje entero o 5 minutos como decimos si eres de NetGen y como pueden ver este es el resultado todo el garaje completo modeado así que nada mi gente la verdad que brutal este método espero que lo aprovechen que es muy importante la verdad porque no sale método de kartugar así de sencillito y que puedas modear tan rápido y nada mi gente recordar dejarme ese grandioso like que se agradece un buen torazo y si no lo no recuerda suscríbete activa la campanita dicho esto yo soy ganario y nos vemos en el próximo video adiós Killed it it's murder Killed it 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 Killed it